Muchachos, 12 menos 10 de la noche aquí en España, acabamos de presenciar la gran final de la FMS España de este año Jornada, bueno, tanto la de ayer como la de hoy, donde no ha habido ese halo de gran final O sea, no ha habido esa sensación, esa impronta de wow, estamos viviendo cosas grandes en la historia del freestyle Estamos ante un acontecimiento muy importante, no sé, creo que no se terminó de trasladar esa sensación Al menos desde el live, desde el directo, no sé cómo se miraría allí en presencial Pero al menos las batallas y tal, ha habido poca epicidad, inclusive hasta en el Chutigazir, que ha sido la gran final He hecho muy buena batalla, pero como que no tenía ese halo que tenía la Repul Inter, que vivimos recientemente Me voy como... entre unas cosas y otras que ahora comentaré Con una sensación bastante, bastante tibia, un poquito igual que ayer, medias tintas No sé, no me ha parecido un jornadón, que es como debe ser siempre una gran final Así que bueno, sensación, como digo, a medias tintas, la verdad, a medias tintas Nada, vamos con los enfrentamientos, si queréis, vamos batalla a batalla, voy comentando un poco mis sensaciones y demás Hemos empezado con un Jesús LC vs Zasco, donde hemos visto la mejor versión de Jesús LC en lo que va de temporada O sea, sí que es verdad que se despide descendiendo, pero por todo lo alto Ojalá haber visto como esta versión de Jesús LC con mayor asiduidad, porque sin lugar a dudas este es el Jesús LC Que se merecía ascender, que se merecía estar, que merecía hacer grandes cosas en el free Y una pena, una pena que no haya podido desarrollar tanto su personaje como su nivel Como hoy, si lo ha hecho con Zasco, ¿no? Estuvo muy bien con el Trastolki, muy efectivo rimando Pero una pena, porque ha despertado muy tarde y al final, pues, NFMS, si perdonas, acabas de descendiendo Así que bueno, sobre la batalla, arranque de ambos flojos en el incremental El kickback creo que mejor Zasco, gran primer minuto de ambos, aunque considero mejor que Zasco Pero ojo, ¿eh? Como estaban ahí los dos Jesús luego decan en el segundo y Zasco acierta más El deluxe de Zasco para mí es de Zasco Master Que se iba a una batalla por el playoff Y descendía así a Jesús LC Pero seguimos con el E33 versus Tirpa Segundo descendido oficial de la liga, Tirpa Creo que estuvo mejor Tirpa en las dos primeras rondas El E33, gran rapeo del primer minuto, a destacar El segundo minuto estuvo igualado y el deluxe del E33 Para mí, sobre todo por el minuto que creo que fue trascendental Es del E33, que descendía Tirpa y curioso, ¿eh? Como hoy el E33 se ha salvado Merecido para mí Merece estar otro año en FMS y que se termine adaptando y tal Porque además ha sido el que más rapeos disfrutables ha ofrecido en FMS Ha hecho un montón de freestyle Y ha sido muy tongado, creo, por los jueces Entonces, bueno, me alegro porque el E33 se haya salvado Pero curioso, ¿no? Primer competidor de la historia que se salva con cero puntos Es curioso, ¿eh? Esto de la regénesis ¿Sí o no? Con cero puntos y se acaba salvando Es curioso, tío Prosigamos con un Zasco vs NQP Gran batalla esta Estuvo muy, 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 muy bien Desde aquí Insto a... Bueno, todavía falta el torneo de ascenso, ¿no? Pero insto a FMS a que gane algo con NQP Creo que merece estar en la FMS, sin lugar a dudas Hoy lo ha demostrado el porqué Creo que empezó muy bien NQP Mejor inclusive que Zasco en el incremental y en el kickback A destacar que ambos además tienen un gran kickback El primer minuto de Zasco creo que lo hace bastante bien Y aquí es la clave para entender la batalla Se cae por completo NQP No sé qué fallo tuvo en el linear o él o tal Que no siguió la base en ningún momento Y es un minuto de ceros completos en FMS Y eso al final pues Te crucifica, ¿no? Te pasa mucha factura Y es realmente por lo que pierde NQP Por ese minuto Pues realmente estaba haciendo grandes cosas Sin ir más lejos del segundo minuto de NQP Creo que acierta un montón Ahí se despierta de la caída Cuando escucha bien el beat y tal Y ahí se cae Zasco Luego el de Luz pues Está mejor Zasco Entonces bueno Creo que se entiende que Zasco se la lleva por la mínima Debido a esa caída de NQP Hubiese cambiado mucho la historia Si NQP hubiese seguido bien ese Ese beat Y Y es una pena porque es un gran competidor NQP Espero de que Que de alguna manera Este inmiscuido en FMS Veremos a ver el torno de ascenso Irán los perdedores del playoff Que en este caso son Si no me equivoco Cirpa y Jesús Que son los defendidos de FMS Todavía se pueden salvar Y NQP y Sozat Que son los perdedores del playoff O sea Irán ellos cuatro Más Si no me equivoco Los ocho Top ocho Sí, o sea Top diez Quitando primero y segundo Van para allá Que es desde Sozat Que es segundo hasta el décimo Más No sé si hay dos cupos Invitacionales Y no sé si traerán Los de Guinea Ecuatorial Finalmente Así que Veremos a ver Qué termina sucediendo por ahí Nada La batalla de Zasco Como comento por la mínima Luego vamos con el E33 vs Sozat Que bueno La gente me ha querido funar Un poco bastante Por mi opinión al respecto Y al final Se han hecho un show de freestyle Cosa que ya hemos visto En muchas ocasiones Y yo que he visto A lo largo de mi vida Muchísimas veces Lo típico Que se juntan Dos amigos En una ramificación Y les tocan cuartos O en este caso en la final Lo que se presuponía Que era una final Porque estaban jugando El ascenso O el descenso Y se tiran un freestyle Que ya De por sí Pues me parece Que no No procede mucho Aunque bien Dentro de lo que cabe guay Pero ya ha llegado un momento Donde inclusive Se han soltado el formato Por el forro de los cojones Y en el segundo minuto Pues como que Han hecho freestyle A una barra y tal Y en lo personal Pues muy bien Soy el primero que disfruta freestyle Y el primero que disfruta rap Llevo disfrutando freestyle Muchísimo antes Y me gusta mucho más El freestyle que las batallas Pero hay que tener Creo Contexto Hay que saber estar Y cuando tú Te has pegado todo un año Compitiendo por toda España Para llegar a A la última ¿No? Competición Que es FMS Que es la élite Que es donde te exigen competir Nadie te está diciendo Que no hagas freestyle Puedes hacer freestyle compitiendo Pues que de repente Te pase el formato Por el forro de los cojones Hagas un show de freestyle y tal Y la gente disfruta No, esto es una locura Bueno, si muy bien Si el show de freestyle Muy bien Pero esto es competición Y de eso va la vaina De competir Entonces Si os gusta tanto el freestyle Os animo desde aquí A que bajéis a las plazas Decís con los chavales Los corros Rapeéis Escuchéis Veáis Que apoyéis la movida Que vayáis a los shows de freestyle A los micro abiertos A los micros libres Que eso por ejemplo Yo lo llevo haciendo Desde hace años Y ahí es donde disfruto Del freestyle Verdadero y real Pero cuando vas a una FMS Tienes que estar en claro De que cuando te sube Vas a competir ¿Ok? ¿Ok? Entonces A mí me parece hasta faltada Para los chavales Que sigan matando Durante todo el año compitiendo Llegar Que si Soza se lo ha ganado Y su polla Pero la decisión No me parece correcta Me parece faltar Para la gente Que lleva compitiendo Durante todo el año El ascenso Que uno de los huecos Se haya liberado De esta manera Sin seguir el formato A puro free Y tal No pero que Sada No es el defensor Del freestyle Esto el otro Sí Evidentemente Claro que sí Me gusta mucho más El freestyle Pero por qué No ha venido tanta gente A ver por ejemplo El Soza vs. L33 Si os encanta Y os gusta Tanto el freestyle Quereis ver el chuti Azir Que es cuando ha habido El pique de audiencia Entonces yo trato de velar A la par que velo Por los intereses del freestyle También por lo de industria Y la industria Lo que te pide Es competición Chicha Rivalidad Insultos Confrontación No un show de freestyle Porque luego se hace Un show de freestyle En vuestra ciudad Ponen cartel Entrada gratuita Show de freestyle Y no vais Entonces no os gusta El freestyle Os gustan las batallas Y para que esto Siga dando de comer A tanta gente Hay que velar Por los intereses De las batallas Y también del freestyle Y yo soy el primero Que vela por los intereses Del free Pero hay que saber Los contextos Cuando, dónde, cómo, por qué Hoy saltarse el formato De esta manera Jugándote un cupo de ascenso Pues Habría que preguntarle al resto Si le hubieran dado La oportunidad O que tenían la oportunidad Y finalmente han estado ahí ¿Qué les parece, no? La idea Mi opinión Mi opinión, sinceramente Sobre la batalla No gana nadie Porque es que no No han podido seguir el formato Es como si yo de repente En un partido De final de Champions Me ponga a marcar goles Con las manos Eso Se queda finalmente El 73 Que como digo Pues justo Que se quede finalmente Porque ha sufrido Muchísimos tongos este año Realmente el que merecía Descender hoy Era Mons Y no el E33 Y Mons está El año que viene Así que bueno Por lo menos el E33 Se salva una buena noticia Luego han metido A Calzador Un Blond vs. MisterEgo Con el formato antiguo De media hora Que no quería ver nadie Pero ahí lo han metido Para la despedida de Blond Shara Parablón Histórico de la disciplina Que bueno Este La batalla A mi en lo personal Me sobraba bastante O sea Creo que no procedía No Bastante anticlimática No la quería ver Prácticamente nadie Yo quiero esta batalla Bien la despedida y tal Pero yo no hubiese hecho La batalla con Mister Que por cierto A MisterEgo Le sale trabajo De debajo de las piedras En Urban Rust Lo ponen para todo Para presentar una escrita Para batear con Blond Para ir a FMS Caribe Finalmente no Que Argentina Que cupo De que tornada Bueno en fin Sin más Y luego pues eso Que han anunciado Lo de la FMS Inter Vuelve a España Como era lógico 10 de febrero Vista Alegre Lógico lo digo Porque Urban Rust Tanto como está No creo que fuera A gastar mucha más plata En hacerlo en un país Latinoamericano Más aún teniendo en cuenta Como está su Actual relación Con los productores locales Que han tenido Muchos problemas y tal Ya sabéis que México Por ejemplo Les dejó tirados y tal Creo que con Colombia También están un poquito Bastante jodido Tal Así que Yo imagino que lo hacen En España Para gestionarlo Lo mejor posible Y gestionarlo ellos Realmente Y que no sea una Productora allí O ellos tener que Desplazarse a lata Y tal Entonces bueno Bien Eso por un lado 10 de febrero FMS Inter Se van de vacaciones Este mes de enero Y vamos con el Chutri Versus Gazir La batalla del anillo Creo que ha sido Una gran batalla Ha estado guay Muy potente La battle La mejor del día Ha recabado mejor Chutri En el incremental Keepback pie en ambos Ligeramente mejor Chutri Objetos sin más Muy intrascendente Primer minuto Mejor Gazir Una pena tío Lo único que le falta Lo único que le falta Es no gritar tanto Si no gritar tanto De verdad A mi lo personal Me fascinaría mucho más De lo que ya me fascina Porque contestando Respondiendo Elaborando y demás Muy got Pero Le falta ese apartado musical Que Lo de estirar Alargar las palabras Y tal No puedo más Me satura Más me satura La batalla Pues es igualada Como estoy comentando Pero Creo que Es de Chutri Yo hubiese votado Chutri De manera directa Ya veréis mi votación Hubiese comprado Una réplica Sí Porque estaban Bastante Igualados En ningún caso Me parece De Gazir Y bueno Finalmente Pues ha ganado Gazir Yo creo Incluso hasta Chutri Se veía Vencedor Cuando estaban ahí Como dando la cuenta Reversidad Y tal No sé si parte Del personaje O que realmente Lo creía Gazir Se sorprende mucho Que se la den De manera directa O sea que se queda Así como What Esto que es Y bueno Aquí están un poco Las votaciones Las muestro Son réplica 77-68 Streamo 79-88 Le da prácticamente 10 a streamo Esto me parece colada Babi 88-68 83 Por 5 De Chutri Es el único De vota a Chutri Y luego Noult Le da A Gazir Igual que piezas 3 Gazir Un Chutri Una réplica Hasta ella Pues que bueno Realmente Se podía haber ido A réplica Para mí Si debería ganar Uno debería ganar Gazir Igualmente Pues eso Este gana Gazir No me parece un tono Clamoroso Pero no me parece Coherente La votación Ah por cierto No ha habido Sweet Pain Mena Porque ambos Están clasificados No han hecho Tercer y guardo puesto Están clasificados A la Inter Para mí Ganaba Chutri Si efectivamente Para mí ganaba Chutri Gana Gazir Con tres votos Que para mí no proceden O sea Podría haber sido Una réplica Perfectamente Hubiese comprado eso Pero no un Gazir Directo Whatever Este Gazir tiene un gran Recorrido ya histórico Dentro del freestyle O sea Creo que Hoy se consagra un poco Más si cabe Dentro de la industria Estamos hablando De un tío Que ¿Cuánto lleva? Cinco años ¿Realmente han pasado? ¿Desde cuándo La regional de Alicante 2019? ¿Cuatro? 2018 Por ahí ¿No? Pues que en cinco años Haya salido campeón Nacional de Red Bull Picampeón de FMS España La liga más importante De FMS También FMS Internacional Que es campeón ¡Wow! Son muchas cosas Brother Son muchas cosas Y sin contar Otras competencias Como Gold Level Por ejemplo ¿No? El mundial de Gold Level Y tal O sea Tiene un palmarés Exquisito Y para mí ya es Sin lugar a dudas Un histórico ¿No? Y veremos a ver Qué ocurre en la FMS Internacional Pero para mí Ya os digo El veredicto Era de Chuty Whatever No ha terminado ganando Chuty Pues bueno No pasa nada tampoco No me parece un tono glamoroso Incluso hasta el propio Chuty Ni se ha molestado mucho Veremos a ver Declaraciones Posteriores Pero bueno Esto ha sido todo En la FMS Finals No sé Me pareció más épico Las Finals de Argentina Por ejemplo La verdad Me dieron más vibes De De autenticidad De De epicidad No sé Me voy como Con una sensación Medio tristón Incluso Porque Veo como una oportunidad Más o menos Desaprovechada También lo del ascenso No ha terminado De culminar Cómo han sentido Las cosas en el ascenso Cómo han hecho El final del ascenso Con la Copa Federación Ayer Así como Que no la vea mucha gente Ah Hacemos un ticto Tal Esto y lo otro No sé Estoy medio triste En verdad Sí Y no No venga Es que Nada Es que A mí Que gane Chuty Gane Gacir No me da de comer Que es más Que ya estoy sufriendo La afuna En Twitter Porque Oye que te da Chuty Porque No tragas a Gacir Y es que No Si eres Fan de Chuty Si un hater De Gacir Creéis que diría Estas cosas de Gacir Pues Ojalá tener siempre Haters así Pero me voy Me voy triste Bro Me voy triste Con Me voy triste Con el resultado De De la ejecución De este año Que ha sido Que ha sido Pues eso Lo que ha sido La Regénesis Las cosas Muy rana Y el colofón final Pues ha seguido Un poco la tónica Yo pensaba Que iba a ser Otra cosa Pensaba que Las finales Iban a pegarle Un buen impulso Después de venir Además del papo Cacha De la Revolt Pensaba No es que vamos a más Sino vamos a seguir Con esas telas Pero no ha sido así La verdad que Me voy triste con eso Me voy triste Con el cero hype Realmente Que ha pasado En las finales De FMS España Esperemos que para el año Que viene ya cambien las cosas Confío en Urban Roosters De que hayan aprendido Este año De que han hecho Muchas cosas mal Pero muchísimas Muy pocos aciertos Y que es hora De empezar a construir De verdad De hacer Cosas de verdad Y de meterle caña Y meterle leña al fuego Buenos face off Buenos cypher Buen contenido previo Buenas rivalidades Si hay que Pulir el rooster Hay que pulirlo Y que entre quien tenga que entrar Etcétera Etcétera El 2024 Con fe Y además El 10 de febrero El FMS Internacional Así que Veremos a ver muchachos Nada más Like, comenta, suscríbete Vente a Twitch Y nos vemos en el siguiente vídeo Te pido a Rodríguez Besal Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo